El libro del Génesis Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿Por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, victoria tocat. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos. Para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido, por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros, para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad. Para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo. Evangelio según San Lucas Fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen desposada con un varón llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y presentándose a ella le dijo... Salve llena de gracia, el Señor es contigo. Ella se turbó al oír estas palabras y discurría qué podría significar aquel saludo. El ángel le dijo... No temas María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre, Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Dijo María al ángel... ¿Cómo podrá ser esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le contestó diciendo... El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por esto el Hijo engendrado será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, ahí tienes a tu prima Isabel, que en su vejez también ha conseguido un hijo, y la que tenían por estéril ya está en el sexto mes. Porque para Dios, nada es imposible, dijo María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel desapareció de su presencia. Amén. 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 Amén.